Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución La revolución Somos la revolución Tu enemigo